Sabio, sabio, sabio Me persigue, me amenaza, me maltrata Me reclama y a la vez me manda a través Ese enorme torrechino, el que encuentro en mi camino Es un caso de demencia que me inunda la conciencia Sin embargo, él no es malo Él no sabe lo que busca Me extraña, me regaña Y me inviste con su manto como un loco No resisto esta locura, ya no aguanto la tortura Y me llora tiernamente con nobleza de demente Sin embargo, no lo odio Y al contrario Voy sintiendo Voy cayendo Ya no puedo más lo sé He perdido frente a usted Si me toma no podré echarle el duerme Y a usted qué quiere hacer Me recibo hasta perder Y me rindo hasta sus pies mi general Ay, usted me ha vencido Me rindo, me rindo Su víctima está contenta Amando usted mi general Ay, usted me ha vencido Me rindo, me rindo Me rindo, me rindo Su víctima está contenta Amando usted mi general Ay, usted me ha vencido Me rindo, me rindo Me rindo, me rindo Su víctima está contenta Amando usted mi general Ay, usted me ha vencido Me rindo, me rindo Su víctima está contenta Amando usted mi general Y así Me rindo No hay 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 Que barbaridad, que paso, que al señor le ha caído conmigo Al señor le ha caído conmigo, al señor le ha caído conmigo Al señor le ha caído conmigo, al señor le ha caído conmigo Al señor le ha caído conmigo, al señor le ha caído conmigo Al señor le ha caído conmigo, al señor le ha caído conmigo Al señor le ha caído conmigo, al señor le ha caído conmigo Al señor le ha caído conmigo, al señor le ha caído conmigo